Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en Favvideos y va a ser para entrar a cápsula con tu amiga Fabi Como están todos mis suscriptores, les mando un corazón de salud, un gran abrazo Acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro, le da el like y haciendo crecer mi canal Muchísimas gracias, miren en esta ocasión te voy a presentar ya aquí el jitomate ya guisado, verdad, ya coladito Y esto es para una tinga, una tinga al cilantro, verdad, con caldo de pollo en polvo Sal de ajo y el cilantro, ok Entonces, si tienes un tantito de chipotle, le puedes poner un chilito entero o molerselo en el mismo caldillo de jitomate Eso es esencial, pero si no, pues le puedes dar el sabor de lo que tú tengas en casa, que es el jitomate Yo tengo aquí el cilantro, la sal de ajo y el caldo de pollo, lo que es este en polvo, ok Entonces, antes de que hierva, le vamos a poner el cilantro todito, todito Que no te quede nada Así vas a condimentar para que te quede una tinga de pollo al cilantro súper sabrosita La sal de ajo, esa es a tu elección, verdad, acuérdate que te debes de cuidar muchísimo de la sal y del azúcar Y vamos, este es el caldo de pollo en polvo También le vas a poner a tu gusto, ok La cuestión es que no se sale tu caldito de pollo Entonces, vamos a menearlo Ok, vamos a menearlo Y por acá ya tengo en esta olla express lo que es la pechuga de pollo Para ponérsela, verdad Dejamos que se enfríe, vamos a probarlo como quedó de sal Quedó bien Y entonces, eso es todo para que tú condimentes lo que es tu caldillo para una tinga de pollo sabrosísima Acuérdate que estuviste en FAD videos Aprendí otra cápsula con tu amiga FAD Y quítate el estrés de feliz Y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano Y nos vemos hasta la próxima cápsula Que estén muy bien Chao Bye